Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de A Plague Tale Innocence, episodio ya número 8. Y bueno, estamos en las mismísimas entrañas de la biblioteca. Hemos conocido al malísimo, el gran comandante, por así llamarlo, de la Inquisición, un tal Vitalis, que como vemos se está inyectando algo como para seguir vivo, estaba viejo y demacrado. Y hemos encontrado también a un tal Rodrik, el hijo del herrero, al que lo tienen como prisionero porque les dice que les ha de ayudar a abrir una puerta. ¿Será la puerta que da con el libro que estamos buscando, el libro prohibido? No lo sé, pero tenemos que ir a por él y ayudarle. Así que es lo que vamos a hacer ahora mismo. Bueno, en principio supongo que hay que ir por ahí. Vamos a mirar si aquí hay algo para pillar, ya sabéis que es importante ir cogiendo materiales. A ver cómo estoy de todo. No vamos mal, no estamos mal de productos. Así que bueno, vamos para allá. Aquí hay como unos están con el cadáver ese al que le estaban sacando sangre que vimos en el anterior episodio. Vamos a ver. Podemos pasar sin que nos vean. Es algo para contener la... Ah, pues de lo que están hablando es algo que contiene la infección. O sea, que lo que entiendo es que el Vitalis este ha sido infectado por alguna rata y le están inyectando algo a costa de matar, cargarse a la gente, para hacer como una especie de cura, aunque sea provisional, para que no muera el tío. Cuidado aquí. Que me la juego mucho. Ahora sí que creo que puedo. A ver. Bien, ya me puedo fabricar esto. Que acordaros que esto te salva el culo, ¿eh? Voy a pasar de estos. Uf. Que no puedo pasar, ¿no? A lo mejor me estaré esperando, ¿eh? Entonces, es quien fabricó la puerta. Sí, y va a enviar. Con el libro y el diamante de Rune, Vitalis cumplirá la conjuración. Entonces, nos serán salvos del fléau. Ad Ignem. Ad Lukem. Voy a pasar de esa botellita. Creo que aquí no me ves. Vale, me acuerdo, me acuerdo de esta zona ahora. Me está viendo a la cabeza que aquí lo pasé bastante mal en esta zona porque no sabía cómo hacérmelo. Creo que hay que cargarse al grandullón sobre todo. Hay dos, pero el más importante es el grandullón. Y si no me equivoco, la única manera de poder hacer era tirando eso de ahí, tirando lo que le caiga encima. Y luego ya veremos. Muy bien, es eso. Bien, pues mira, me costó un huevo la primera vez que lo hice. Porque no tenía ni idea de qué tenía que hacer. Y solo tenías que cargarte esa lámpara y te lo cargas de un golpe. Y me acuerdo que la primera vez que lo jugué me costó un huevo. Creo que van a venir Peña ahora. Me cago en. bueno loco tío que eres muy lento ay dios vienen a por mi no hay estamina en este juego por suerte ahí ahí eso va a ser no hay no tenemos el choix bueno estamos en el suelo es eso Roderick, necesito un libro ¿qué es lo que todos tienen con este libro? puede salvar a mi hermano me lo pido no sé dónde está lo único que sé es que ellos han torturado a mi padre para encontrarlo y que yo lo haría por eso pobre chaval a ver aquí ya bien vale oye pues estoy sorprendido de lo lo bien que me ha salido esta vez y lo que me costó en el momento pero ya os digo porque no sabía lo de la lámpara y al final creo que por casualidad la vi y me acordé hostia es como un puzle ¿no ya? una tapa roja ah, míralo vale, vamos a buscar la manera ahora de subir aquí ¿no? a ver vamos a probar de tirar esto a ver qué pasa ahora aguántalo amigo ahora aguántalo amigo yo creo que necesito esta yo creo que necesito esta ¿no? ahora sí vale si pillo el carro vale y bueno lo tengo que llevar allí vale voy a llevarlo allí ya tenemos algo quédate antes porque ahí parece que está como abierto aquí hay algo es un coleccionable a ver que nos cuenta una decoración hecha con más de 50 ingredientes de origen vegetal mineral y animal que requiere más de un año de fermentación para exceler todas sus propiedades parece que acelera el desarrollo de las bubas lo que hace posible eliminar la infección para realizar una incisión vale imagino que sería como bueno pues intentar remedios ¿no? para la la peste a ver qué pasa aquí arriba mejor hay algo aquí ¿qué hay aquí? tirado una caja a ver a ver si le doy a esta a ver si se mueve esto ok vale bien a ver a ver ¿qué pasa ahora? ah pero no puedo tendría que hacer algo ahí ¿puedo bajar? vale a ver a ver a ver a lo mejor hay que llevar esto por aquí hostia cuesta es muy el manejo del carro es una mierda a ver a lo mejor hay que meterlo por ahí a ver qué pasa si le digo que haga aero vale este baja gato gato dale ya esto quería hacer yo claro como cuando le pida que baje si está esto mejor se quedará alineado y no bajará ¿no? voy a probar creo que lo tenemos creo que lo tenemos a ver ahora lo que pasa es que tengo que volver a subir ah por eso había los dos carros claro y ahora le digo que va este luego que lo deje ir y en principio creo que lo tenemos vale yo creo que está ahora bien no te jode que están aquí tío con el vitalicio vitalicio como el papa este ¿no? tío no tell no 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 Ay, coño Tiene un plan Toma ya Hay que escapar Me cago ¿Qué tía con el Rodrik? Por fin, coño Esto sí que mola, ¿eh? A ver, a ver Ah, vale Cárgatelo Ahí está Nos vamos Vale Por el del casco A ver Bien Buen equipo, ¿eh? Poder, Rodrik Cómo Qué feliz me hace tenerte aquí ¿Qué va? Así Oh Oh ¿Qué pasa? No Un incendie C'est nous qui avons En page Le grand inquisiteur Est encore à l'intérieur J'en sais rien, moi Allez voir Et donnez-le De l'évacué Tant mieux pour nous Profitons de ce bazar cuando me interrogan el bastión que bueno chaval perfecto ya casi lo tenemos todo nada más que cojones vamos allá vale es este vamos vale todos los libros se va a la falta pense a tu libro si se va a salir de aquí se va a encontrar Hugo estoy seguro que los gatos han mis el fuego para se tirar si yo les choc me voy a pagar oh mierda mierda tío me va a matar ahí está vamos al por culo vale vale a ver tenemos que pasar por aquí voy a enchufarles algo de esto que los extinga ¿no? ¡Ouf! ¡Bala ahora! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! Bueno, es igual va. ¡Toma! Mara, no menos. ¿Dónde tengo que ir? No sé por dónde tengo que ir. vale venga donde vamos amigo por aquí es por donde hemos venido no no sé era por ahí ¿verdad? oh uf vale hostia ah, solo es para esto joder vale la pena, porque hay muchas cosas aquí siempre vale que vamos a hacer, zurrón, reduce el tiempo de recarga de la onda 14 de cada tipo o es claro, hay de fabricación de munición va creo que voy a hacerme esta ahí puedo hacer las dos genial bien vale esto me interesa ahora que problema hay que el camino no sé cuál es a ver bien bien no hay problema es aquí ¿por dónde cojones salgo de aquí ahora? voy a bajar ahora si tú quieres respirar es ahora vamos ignóralos ignóralos ¿hemos salido ya o qué? ¿vamos Rodri? adiós biblioteca bueno bueno pues la senda de las rosas finalizado 11 capítulo 11 con vida vale 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 de vuelta al castillo ¿no? como si se conocían toda la vida ¿sabes? hostia se ha quemado la cara el pobre es un enfermo este tío de la de la alquimia me gusta haber vuelto al castillo poco descansamos reponemos porque no está mal no está mal la zonita que hemos hecho se acerca el invierno bueno ya estamos de hecho ¿no? diciembre oh ¿qué le pasa? claro como mola este tío es genial no he podido estar tanto tiempo sin él eficaz y presque sin dolor y en avant oh ¿tu sensas? no ¿qué? cuando entras en un lugar abandonado desde hace mucho tiempo hay algo en el aire ¿sí? ¿la pusiérre? no no es pierre es como sorprender una conversación es la primera vez que yo lo siento aquí un poeta el amigo ¿eh? es el que es Casgill vamos a evitar por el instante ¿encore una puerta? ¿continú? hombre amigo bueno lo tengo todo recién mejorado así que ¿dónde me lleva este tío? a ver ¿qué quiere? oh ¿qué le pasa? ahí ay dios ay dios es de pierre en pierre la macula progresa mucho más rápido es bien misia yo hago de mi mejor yo he intentado hacer lo que hay en el libro pero eso toma mucho tiempo y me necesitaría un buen laboratorio como el de Laurentius no no un laboratorio hostia tengo que volver a mi casa joder está en la mierda el pobre sí oh la madre está viva la madre interroga interroga no 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 Y nos dirá lo que nos gustaría ver. No, no nos dirá nada, es todo. Bien. Joder, pues yo no me acordaba que hay que volver a la casa. Y la madre, importante, la madre no está muerta. Ojo. La tienen interrogándola. Todo lo que queda. Vale, al menos nos han ahorrado todo el trayecto. Ya no es lo mismo. La abrapeña de... La habitación de Hugo. No podré ir. Uy, fuego. Ya no me jodas que están aquí, tío. Hostia. Hostia. Por aquí, ¿no? Por aquí, ¿no? Ah, vale Ok No puedo ir por aquí Se fueron Bueno, si hay ratas, por lo menos Entiendo que no habrá inquisición Bien Hostia, cuidado Está lleno, tío Por aquí nada, ¿no? Ah, mira Vale, él lo moverá, ¿no? Ok Está lleno Ah, vale A ver Aquí debe haber algo, ¿eh? Bien Vale Vale Venga, amigo Mira, tío Muévelo A ver A ver ¿Qué hago? No me dejo usarlo Aquí está lleno Quizá y 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 estoy intentando hacer otra cosa pero no a ver ahora sí aquí nos dejo apartado aquí vale aquí la puta inquisición otra vez joder ah espérate voy a hacer una cosa un guard y 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 pues si no le voy a sacar nada a ver a ver no porque también tiene luz que cabra ah claro y 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 ahí está parece que hemos llegado parece que hemos llegado la casa está hecho una mierda el padre el padre je pobre lo habéis visto es como que lo rodea todo no la la pero no llega a atacarle ya que fuerte madre 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 dios a la casa que da pena tío hola wow es el el lindifer cual era ah wow ah 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 la 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 ventana vale dámela ¿por dónde coño se entra, tío? por aquí, ¿no? tía vale ostia, tío ¿pero qué es esto? no se los comen a ellos, tío ¿verdad? no se los han comido a estas personas de la casa vale bien será por aquí, ¿no? vale vale esta es la habitación vale de la madre vale mírala está intacta la suya, tío no hay ratas o sea, toda la casa está todo infectado pero la gente no las las ratas no se las comen la habitación está perfecta no, ¿no? no, ¿qué es lo que se llama? no, ¿no? no, 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 ¿no? ¿Dónde se ve? Estarán en el jardín, en unas ruinas romanas, así que bueno, pues vamos a ir a buscarlo, la rata ya ha entrado, hasta que estamos jodidos, pero lo haremos en el próximo episodio, nos vemos, adiós.